Discord, Discord Decirle venga el Discord Joder, Julio, tío No sé hasta qué punto gano esta mierda O sea, no sé cuándo, digo Ganar gano, pero no sé cuándo Supongo que a partir del tercer ítem, ¿no? Hola, Warchi Gracias, compañero Sí, sí Gracias Estoy triste, Julio Nada de perder No, tío, estoy jugando a Nid de puta madre Pero tengo equipo que... Bueno Dejémoslo ahí En tengo equipo que ¿Sabes? Es suficiente, supongo Pongo aquí la pandadita de Julio, gente Robando contenido A ver qué dice Lo tengo muteado Porque el cabrón va con toda la música puesta A él le da igual Pero a mí no Porque a mí me resumido Sí que se escucha la suya A mí no me da igual Yo la tengo quitada también Claro, por eso Pero yo no la puedo quitar De tu stream, ¿sabes? Osiris ataque speed, ¿eh? Eso está fuerte, la verdad La verdad es que sí, ¿eh? Y yo, no veas qué rápido ha salido esa mierda Un puzzle, bro Muchas gracias, mi loco No la tengo en esta cuenta Es que ya subí a... Ya subí a master la otra Pues que es robar tu master con esta hora Pero con... Con otra diferente, ¿sabes? Pero claro, con ataque speed Me trae como mucha evolución, mi brother ¿Te han ni peado playing alone en una duel? No sé ¿O es que te vas a jugar a duel? No lo sé, no lo sé Pero tiene más de lo que yo Así que me va a cascar un más 100 bien rico Un matchup muy injusto Pensaba que perdía más Pero creo que ha trogado ¿Te vas a cenar, Julito? La cosa es que nunca te puede ejecutar por tu ulti Entonces... No tiene ulti directamente, ¿sabes? Yo voy a voltear in todo el rato Ya, pero porque puede Ahora con la ventajita, ¿sabes? Está muy bien Sí, el warchi ya sabe que era el fin de aquel Bueno, eso lo intuía ¿Pero cuándo es? Si es que tampoco se puede streamar el warchi ¿Está en fechas o algo? Eh, sí Ahora lo paso Bueno Depende de lo que sea y tal Miraré, pero probablemente no esté Ya te he visto Al otro día el fin de, pues Va a echar una partidita y tal, ¿sabes? Bien Que calentado, ¿no? Si no me lo llevo, tío Ya, encima va a haber fallado la ulti, tío Todo terrorista, la verdad O sea, ultear ahí para un puto blu de mierda Con el otro con la ulti cargada, tío Es un tremendo troll, tío Un forge, un forge Joder ¿Eso me vas a cargar un poquito ahora, Julito? No sé yo ¿Cómo ha ido con papito? Bueno Digamos que no me lo pasa muy bien Pero eso conmigo tampoco, ¿no? Bien ¿Quién sabe? Yo tenía a Kanor Insultando a todo el mundo directamente Las dos partidas que he jugado Una hemos ganado, una hemos perdido Pero ahí está la cosa, ¿sabes? Guay Divertido Kanor ha jugado conmigo antes con un frauduler Está ganado el derecho de que no le llame a frauduler ¿Sí? Pues le llamaremos para un morrigan Porque la mierda es morrigan Muchas gracias, roquete Yo también me gané el derecho de frauduler, ¿no? Con la dura aquella Julio se me ha bajado la erección con ese play Que tú has tenido una de conques raras Pero eso con todos los picks Madre No sé, eso con frauduler en concreto Bueno, bueno, bueno Es que el Siris como pega, ¿eh? Ataque speed Ya Como cuando me haga la king side picha Pero cuando te la hace Me va a hacer exe Y luego no sé Exe anti-healing pronto, ¿no? Sí ¿Cómo te gusta el espectáculo y dar vueltas en círculos, eh? Me gusta mucho Anti-healing es exe ahora Sí, sí Por eso te digo exe anti-healing Buenísimo, tío Está roto Y contra una Aquí les tiene que estar muy, muy bien Me agradece, tío Gastar el secure es justo Antes de la... Del red bastante inteligente Tiene toda la cara de cancel Que no veas Ha muerto el pavo Uf, muy bueno que eres, cabrón Un Forge ¿Qué haces por que gafas, la Forge? ¿Has cinteado, tío? ¿Has tirado uno a cuenca? Yo no me esperaba eso de ti, Julio ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué haces, tío? ¿Has salido, por favor? Me está gafando No habrá FIFA hoy, ¿verdad? Ya no me sale Solo doy espectáculo, tío No vas a ver FIFA nunca, tío ¿El qué? No, eh Hay origen apetece un modo carrera, tío ¿Qué? ¿Mogo carrera? Ah, modo carrera Eso que te FIFA Che Julito te juega un FIFA Te juega un MMA Y te juega lo que quieras, ¿eh? Qué puto crack Pega sorprendentemente más de lo que espera Ah, va, ese tío, ¿eh? Va, vamos a ganar Vale, vale Tiene que ir a ser Ruch Joder ¿Será que se está curando con el 2 o algo, no? Porque aguante tanto Es que no lo entiendo Supongo ¿No te gusta el Phalanx? No Hacemos un ser Ruch Ya A power A power A mortal A power Ahí se ha visto su futuro, ¿eh? Literalmente Te lo has pelado Y cuando acabes el ser Ruch Es que te lo vas a crujir De una manera, tío Que va a ser criminal, tío ¿Qué lleva el de Pimble? Lo mismo que yo Dice Ruch Bueno, ese que no llega Supongo que se lo ha agradado ¿Está probando la kill esa básica o sea? Ahí se la ha pillado Ahí estaba sinteando, ¿eh? Él pegándote básico Si tú no Porque literalmente Él tiene más rango Con los básicos Que los tuyos, tío Ahí son las cosas Este, guach Ha sido un poco triste Esa situación No te voy a engañar Joder Vuelve se ha ejecutado Y lo sabes, ¿eh? Ya Pero hay que gritear Ya, ¿eh? ¿Pero el show o cómo? Sí Me gusta Tú sabes ya cómo va la peli, Borchi Sí, sí Nos hemos pegado bastante Ahora juego Blink En duel Cuando son las tuyas No, ¿en serio? ¿Las que graban no juegas? Eh, no, no Tío, qué decepción Hay que pensar tú, tío Hay que ganarlo Contigo se lo gano Respeto Cuando hacemos duel Pero... Ya la has perdido, Borchi No, no No, sí, sí Te digo yo que sí No pasa nada, pasa nada Yo lo ganaré con un anillo O algo, yo que sé Algo se me ocurrirá Algo se me ocurrirá Ese tío no sabe La que le viene ahora Encima Puf He pierdo el red Pero bueno ¿Pierdes red? Ah, vale Bueno, sí Pero da igual Es que tienes ya acabado El show Oste O sea, el daño Se dispara Voy con un delay importante Dice Fuck, tío Te veo andando ahí Hacia el buffo Y espero lo que se ve No, 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 no Intenso gente, intenso. Ya, es que pensaba que se iba a echar para delante ahí justo, no le he quedado a otro, pero... Ah, está bien, está bien. Se ha muteado gente porque estoy viendo a Julio, no estoy jugando yo. Yo no juego así de mal, o sea... Me pongo ahí a arriscar como loco, ¿sabes? ¿Esto es una Toxic? No creo, ¿no? Sí, tiene pinta, te vas a ataque speed. Pues me la pido ya. En realidad, está bastante bien. Y sí, aplicarle el 80% de healing contra ese bicho yo creo que es muy clave, la verdad. A ver, Fire, ¿cómo vuela? Tiene que caer rapidito. Pero el tío este se la ha pensado un mes o qué pasa, tío. No ha llegado. Ya, ya, pero porque ha tardado muchísimo en dejarla away, ¿sabes? Típico F6 aquí. No, no le apetece. No, quiere seguir alargándolo porque otra cosa... Quiere que te siga quitando 200 por básico. No, no, es que ya... Espérate, ahora con la Toxic, tío. Que no sé si necesitas Toxic realmente, eh. No, pero me voy a hacer para hacerme el chulo. Para hacerme el chulo, vale. Me voy a pillar un Silver Branch para aprovechar la pasiva de la ulti. ¿Cuánto tag speed te da? Llego a 2,5. No sé si es 30 o 20 o algo así. 20. Eh, esta que haría justillo, ¿no?, en realidad. Mira esto. Hostia, tremenda tunda, tío. Es que es absurdo, eh. Es absurdo. Es que encima el puto Siris con las mitigaciones, tío, está bastante... ...demencial, la verdad. Joder, vaya puto abuso, tío. Desde el primer básico la has quitado como un pu... Lo he borrado, oye. ¿Qué cojones le he hecho? La p consciously le he resultado flowing. Oye, el cuidad en Ko ¿no? No. Más 100, diamantes 5... Otra vez, dale ofrendar police. Una A